Hola amigos, ahora vamos a ver cómo arreglar un horno hechizo Estas herramientas vamos a usar La llama está un poco amarilla, quiere decir que no está funcionando tan bien, lo vamos a regular juntos, vamos a ver el de arriba A ver el de arriba cómo anda, le damos máximo, se nota que se altera Ahora vamos a ir a sacar los quemadores a ver qué es el problema La parte de atrás, es un desarmador estrella, tiene su tornillo Vamos a sacar uno Y vamos a hacerle una limpieza Normalmente para esto se necesita un cepillo de acero, pero como en casa solo tengo una brocha Así, a estos lados también Y luego con este fierro Que baje todo el sarro La mugre que sale De la araña Como se tiene guardado, le da poco uso Podemos ver que el conducto ya está casi limpio Otra cosita más, podemos aprovechar nuestra brocha para limpiar aquí A veces las de la araña se quedan ahí Y aprovechamos para limpiar los pitones Vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a la presión Un poquito El pitón siempre tiene que estar limpio Ahora se lo volvemos a colocar los quemadores Listo Vamos a ensayarlo A ver Ahí está A ver Super Se ve la diferencia Máximo mínimo Y abajo también Qué bonito Entonces con eso podemos regular nuestro horno sencillo Con herramientas que tenemos en casa Una limpieza y va a tener un buen funcionamiento Esperamos que esto sea útil para ustedes Y gracias por ver nuestro video